4. Megan, los dos hijos de la duquesa de Sussex, han pasado un tiempo limitado con su abuelo paterno, ya que han pasado la mayor parte de sus vidas en los Estados Unidos. 5. Megan, la duquesa de Sussex, está tratando de evitar que se formen más rupturas con la familia real por el bien de sus hijos, afirmó una fuente. El príncipe Archie Harrison y la princesa Lilibet Diana han vivido con sus padres en Montecito la mayor parte de sus vidas y solo han estado en el Reino Unido una vez desde que Harry y Megan cruzaron el Atlántico. 6. Megan, de 41 años, insistió en el documental de Netflix Harry y Megan que valora su relación con el encantador rey, de 74 años, pero que no llevará a los niños a su coronación. El palacio de Buckingham confirmó la semana pasada que la duquesa permanecerá en California con Archie, 3, y Lilibet, 1, mientras Harry asiste a la ceremonia en Londres. Una fuente cercana a la pareja afirmó que Megan no quería que se hiciera una canción y un baile del evento especial y todavía espera que sus hijos tengan la oportunidad de tener una relación con Su Majestad más adelante. La fuente dijo, ahora, más que nunca, existe la voluntad de intentar tener una relación. Megan no quiere más rupturas. Ella quiere que sus hijos conozcan a su abuelo, Charles, particularmente cuando no van a conocer a su otro abuelo. Ella espera que se conozcan y espera que su decisión sea vista como desinteresada, ya que era mejor mantener la atención en Su Majestad. Le dijeron a Page Six, ella realmente no quiere una canción y un baile y todo se vive a la vista del público. Archie tuvo la oportunidad de conocer a su abuelo poco después de nacer, ya que sus padres todavía residían en ese momento y él vivía con ellos en Windsor Street. ¡Gracias!